Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a clase. En el día de hoy vamos a trabajar dentro del campo de la geometría, más precisamente geometría plana y vamos a analizar figuras como triángulos, cuadriláteros, sus propiedades y el área de las mismas. Cuando uno habla de superficie y área en matemática, lo suele usar como sinónimos, pero lo cierto es que no son lo mismo. Mientras que la superficie es un conjunto de puntos que pertenece al interior de una figura, el área no es más que el sistema con el que se mide la cantidad de estos puntos de esa superficie. Una vez aclarado esto, ahora sí, empecemos con la clase.